Salto, 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 salto ¡Adiós! ¡Sin vida, vive, sin vida, vive! ¡In vida, vive, sin vida, vive! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ya lo vemos! Gracias, gracias, muchas gracias, 엄마 ¡Solta, valen! ¡Solta, solta, solta, solta! ¡Soltando, soltando, 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 soltando! ¡Con el mundo, soltando, soltando, dice! ¡Tan, tan! ¡Ya nos vamos, de migración! ¡Ya nos vamos! ¡Soltando, soltando, 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 soltando! ¡Soltando, soltando, soltando, soltando! ¡Ganabamos, Ignacio! ¡Chao, Chirita! ¡Chao! ¡Chao, Chirita! ¡Chao! ¡Chao, Chirita! ¡Chao! ¡Chao, Chirita! ¡Marina, Fernández! ¡Gracias, Rubinas! ¡Gracias! ¡Ganabamos, Cristina! ¡Vamos! ¡Vamos, Cristina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!